Un gran saludo a todas las personas que están integrando Neuronas Espirituales y Neuralma. Neuronas Espirituales y Neuralma no es otra cosa que una técnica que permite sanar todas tus emociones tóxicas en tu zona sináctica de confort y a nivel celular. En tu zona sináctica de confort, los neurotransmisores que están involucrados para generar toxicidad son dopamina glutamato. La técnica permite sanar esas toxicidades borrando la información que se encuentra y almacenada. Estos ejercicios que son de la saga NES y los cuales son totalmente gratuitos, los puedes hacer todas las noches a razón de uno todas las noches. Luego tenemos el que es por donación que es Neuralma. En Neuralma es un acelerador cuántico que ayuda a limpiar tanto arriba como abajo, tanto en el cielo como en la tierra, todas aquellas cosas que de una forma directa o indirecta aceleran tu toxicidad. No permitiéndote la abundancia, la felicidad, la paz y la armonía y la sanación de tu cuerpo. En Neuralma vas a conseguir 10 ejercicios que van a servir cada vez que los necesites y siempre los vas a tener a tu disposición sin internet en tu teléfono. Y adicional vas a tener la música de Neuralma. Estos ejercicios de Neuralma los puedes hacer preferiblemente en las mañanas cuando te despiertes y con que hagas uno al día será suficiente. Es muy importante fijar la atención en todo aquello que tú deseas sanar o de todo aquello que tú creas que sea una limitación. E inclusive tener mucha conciencia para poder determinar qué te afecta y qué no te afecta para colocar esa intención en todos los ejercicios de la Saganés y de Neuralma. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida y espero que te guste la técnica. Voy a estar siempre en el grupo de Neuralma de principiantes ayudándote y apoyándote. No dejes de decirle a tu guía que me diga para incorporarte, para poderte asesorar mientras estés en el grupo y estés haciendo esta saga, este camino de Neuronas Espirituales. Como de costumbre, Dios te bendiga y me bendiga a mí también, tu amigo Eduardo Salazar.